Bueno, ¿cuál es la situación que vivió con su hija de 12 años? Y es algo muy difícil para nosotros porque, viste, es un acoso. Hay una esquela donde le propone luego tener algo con él, le propone ser su novia, que... Que es su amor, precisamente. Sí, que es su amor. Y es un señor ya. ¿Cuándo ocurrió eso? Ayer a la tarde, ayer a las seis y media. ¿Usted estaba en ese momento? No. Yo acababa de llegar cuando sucedió. ¿Cómo sucedió, según lo que le relataron? Y bueno, que este señor, que es policía, se acercó donde está, en el lugar de trabajo mío. Se acercó junto a mi hija, le quiso entablar conversación y la mayor no le hizo caso. La 16. La 16. Bueno, entonces él empezó ahí, se sentó él, enfrente del negocio, estaba ahí. Y yo cuando llegué en el negocio, cuando mi hija se fue a ayudarme para bajarle a la hermana pequeñita, él le entregó una esquela a mi hija en su mano, a la menor, sí. Ella no quiso agarrar, ella no quiso agarrar, le dijo no. Y entonces él le dijo así, prepotentemente, agárrate, dije, le dije, para vos, entonces agarró ella. Después ella leyó, vio lo que decía, se asustó, empezó a llorar y me comunicó. ¿Qué decía, en resumidas cuentas, su carta? Y decía que es el amor de su vida, que está enamorada de ella, que quiere que sea su novia a escondida, que quisiera él agarrarle, besarle, así le dijo. ¿Ustedes le conocen a la policía, viene por aquí, o por algún lugar? No, yo le conozco así de vista porque trabaja ahí. ¿Es custodio de una casa particular? Custodio de una casa, ahí, de una casa particular. ¿Este policía ya le hablaba, ya le indagaba a su hija? Y hablar, hablar así, no, pero según ella, que ellos no le caían bien porque dice que hace tiempo que le tira besito. Y cada vez que hacía eso, ella se va a la vuelta y no le quería más mirar. O sea que el acoso no es solo de ayer, es constante. Ahora mi hija me dijo, ¿y por qué no? Le dije, ¿por qué no contaba? Porque tenía miedo. Y bueno, y sucedió. Esto ahora le asustó a ella también. ¿Ustedes de inmediato también comunicaron esto? Sí, de inmediato. Yo me fui a, no, yo me fui a dar la denuncia en la comisaría, que ellos hoy pasaron en la fiscalía. ¿Le conoce al personal policial hace cuánto tiempo usted, señor, su nombre maneja? Sí, normalmente por su apellido era Chamorro, pero ayer averigué que se llama Roberto. Roberto Chamorro. Usted mencionó que tienen un negocio de acá a unos metros y que el policía frecuentaba en ese negocio. Sí, ahí pasaba, saludaba, pero no de llegar a sentarse, a compartir, no, pero siempre pasaba él. Nosotros tuvimos un caso hace poco que falleció mi hijo, era 16, y bueno, las nenas estaban luego... Con ese show. Con ese show estaban luego, ahora superando, justo pasó esto. Y él siempre se iba y trataba de hablar, no decir, no, darnos fuerza, o sea, a mí así. Ajá. O sea, que andaba por ahí y aludó con esas intenciones aparentemente. Y seguramente. Quiso aprovecharse también que estaban con ese... con lo sucedido hace poco también, no sé, seguro que pensó que iba a caer mi hija en su... lo que él quería, ¿verdad? Ahora, ¿qué piden a ustedes? Yo pido que se le lleve de acá, yo no quiero que esté más ahí. Mi hija hoy para llevarme al colegio, ella no se quiso ir, le tuve que llevarme al colegio. ¿Qué le dijeron en la policía? ¿Le convocaron ya al personal policial? Sí, le llevaron anoche mismo luego. Reconoció el policía lo que hizo, me pidió disculpas, pero... No, no se soluciona con la disculpa. No, no se soluciona con eso. ¿Ahora qué piden ustedes también? Yo pido que se le, no sé, que se le lleve, se le traslayo. Es muy peligroso también que esté formando parte de la familia policial una persona que aparentemente tiene algún desorden. Sí, no está bien para hacer eso para una nena de 12 años. ¿Teniendo familia? Sí, él, según vi, tiene dos hijas. ¿Nenas también? Nenas también. Y yo quedo con... prácticamente no quitó la tranquilidad, yo no le voy a poder mandar ni las expensas a mi hija. Con miedo estoy. Ella más. ¿Que intervengan los que tienen que intervenir? Sí, eso. ¿Desde la propia institución policial, la fiscalía? Así mismo. ¿Va a darle seguimiento a este caso? Sí, vamos a darle. ¿No sabe usted quién es el fiscal que lleva la causa? No, no sé. No sé un poco. Perfecto. Dale.